A ver si sabes lo bueno Ya sabes por donde antes, no? No, eso era en estallido, esto es escorta Esto es lo que hemos hecho ahora, solo que ahora nosotros tenemos que detenerlo En vez de activarlo Tu, en que parte estas tu? No ha aparecido todavía Te vas a donde me voy? Te vas a donde me? Te voy a... me estoy cansado tío Y yo voy después jugámonos churrita ¿Eh? Que después jugamos, no? Vale, no? Bueno, nada Ah, me he piro chavales Venga, aquí yo... Cuidado por ahí A ver si esta vez se puede A ver si le apoyo Yo creo que tendríamos que ir para allá y rodearlo Es de eso, para que no Van a cogerlo Es que eso lo suyo es pillar la tarjeta de héroe Que va este mago por ejemplo si te va a venir bien tener... El coño este, la mochila propulsora Porque la gente se mata por coger el héroe Si, pero hasta que donde esta este Espérate que te curo Corre, vente para acá Ahí esta Vamos Mira allí estoy viendo a uno Se va Se va Hay mas gente El campero de antes El campero de antes Puta ¿Dónde esta el otro? Mira que la gana, la gana, la gana Hostia Nos hemos matado a todos Se nos han matado Y eso es que éramos tres, eh De momento somos dos menos Que ellos en el equipo Ah, pues eso está muy bien A mi se me hace una gracia A mi el que me gusta mucho y yo Aparte del negro, el soldado El que es rojo y blanco A mi que va, a mi el que me gusta el blanco que yo llevo o el negro Buah, arriba esta la princesa leia campeando ¿Dónde vas, yo he hecho? Para el descargamento Subimos a por la princesa leia La princesa leia nos va a tocar Y nos va a matar Y yo Está ahí arriba Ay, sigue para Y yo Y yo Ay, sigue para Cuidado 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 Se me ha hecho de la granada A ver si le ha hecho de la granada Toma cabrón Y yo, vamona por el... Deja eso Vamona por la plataforma Vale, ya está Kreni con nosotros A ver lo que hace Hemos rastreado al Jedi Skywalker Venirse para atrás hijo de puta La cargona Eliminadlo Arriba Nada, es que nos deja a nosotros Nos matan rápido Vale Vale Me está disparando alguien Toma cabrón chico Yuuu La princesa leia cabrón Yuuu Tordamos para la muerte Tordamos para la muerte Tordillo Dado ¿Dado? ¿Dentro? Ya ¿Qué tienen? ¿Es el héroes? Que yo, el equipo con tonero siempre va a tener dos héroes, tío. ¿O qué coño pasa aquí? Tío, como tienen algo, es que hay walkie ya la de ella. Me estás vacilando. Y no he echado a la rey de walkie, yo también quiero a la rey de. No más, que yo. Vale. Vale. No, con dos héroes nomás que ganen. Toma, cabrón. Eh. Dios mío, el puto lujer que hay golpe. Sí, pero dime tú, ¿cómo paramos los héroes que hay golpe? Imposible. Y encima con la ley ya al lado. Y el otro campeando. Y nuestro héroes encima campeando. A este paso los recursos no tardarán en estar en mano. A ver si ya salgo a ganar. Arriba, eh. Oh, chía. Ech, este me ha perdido. Última cosa, yo me voy a poner desde aquí a campear. Cierre, carajo. Mira, ya tenemos héroes. Ya lo han cogido. ¿Cuál? No sé quién ha sido. Pero ya nos han matado a uno. ¿Qué héroes? Que no lo sé, que no lo sé, Ech. La princesa ley ya, venga. Ahora ponemos otro mapa, eh. Pero ya, porque yo estoy un poquito... ...me espada de ellos. El Darth Vaderillo, menos mal. Ahora ponemos a Estrella de la Muerte. ¿Qué haces Darth Vader? ¿Por qué no toleas con él o el señor quien es el tío se va? Tú lo has visto, ¿no? Que está ahí, ¿no? Sí. Me voy acompañando. Vamos, tío. Me ponga donde me ponga. Me matan, tío. Tú se los pones ya de esta parte, vamos. Te pones el escudo y yo pongo tanto... ...pues yo pongo tanto tejear. Claro, ahí sí mato a alguien con la puta granada. Tengo granada de proximidad. ¿Dónde la pongo yo? ¿Qué tienes que? Granada de proximidad. Ponla en el cacharro ese. Para que el que se acerque muera. Que sí. Pues no te ha llegado lo mismo. Es difícil llegar con el... ...y el vuelto de abajo. Un 88% de qué. Yo no lo puedo... ...y no lo puedo aceptar. Todo el cercano es que no lo ve. Y no lo puedo... ...hacer lo que sea en el ensayo para... ...no se puede ver. Si está arrojando mucho, se borre. Si te crees, no lo sé. No, no, no. Opa. Si te fijas, te vas a aportar. Hay uno ahí, eh, cerca. Ahí está, ahí está. Déjame ver. Voy detrás de verdad, la raidez. Puntería tiene aquí todo el mundo, quillo. No me podía peñar. No me lo he quitado. Eh, eh, viene para acá uno, eh. ¿Cómo está? Ah, me lo ha cargado el Skywalker. Que te folles el Skywalker. Mira, hostia. Este es el de Skywalker. He puesto aquí esto, pues, si confíen en el mapa. Y yo, y el equipo se va. ¿Qué da? Todos aquí. Yo no sé el equipo, se ha ido el equipo entero. Pero para qué se va, si tenemos que estar aquí, ¿no? Sí. Lo hemos quedado aquí, tú, yo, y este chaval, ya está. Vienen por ahí, vienen por ahí. Voy a coger el coño este y ya la vuelvo. No, no puedo cogerlo porque está arriba. Vienen por ahí, vienen por ahí, vienen por ahí, vienen por ahí. Vienen por ahí. Hay una iluminada, ¿eh? Sí, pero hasta aquí no va a poder venir. Vienen varios, ¿eh? Pero, pero hemos jugado a hacer algo que lo ha conseguido, ¿eh? Se han cargado de árbitro. Ya. Oh, me han matado. Aguanta, ¿eh? Tira granada, corre. No puedo, no puedo. Sí. Ya. Ah, apareció. Yo he muerto, yo he muerto. Y apareció... Como te están haciendo daño, yo no podía aparecer ahí. No hemos logrado mantener ese cargamento bajo control El fusil de ciclo ahora Qué asco, tío Vamos, corre Coño, ya se han cargado esto Nos enfrentamos a un gran contingente Escove el teco solo por el El tío ahora me va Vienen, vienen, vienen Me han matado Aquí hay un gruido de meldico Sí, es un droide que no vale para nada Ahí Desciende, vamos, corre Uh, ahí hay una torre de traga Coño, y apunto, para allá Vámonos Vámonos a defender Llega los infar para allá No No llega Vamos, vamos, que no entran Un drone Vamos, huele delante son más Y tengo la torre de atrás De aquí Vamos a romper Esto es un número de perfumes Vamos a romper No van a venir por atrás. Voy. Mierda, me lo pido aquí. Igual, a mi no me afecta. El traje al principio a blanco y ahora lo tengo y yo no. Es casi negro entero. Dios mío, se ve que podemos ganar. Por detrás. No me una polla. No me una polla. Pero que nada. Vamos a matarnos con este segundo que queda. Lo conseguimos, lo conseguimos. Mierda, tío. Lo que todos hemos ganado. Jajaja. Mira, tío. Justo al final, eh. Sí, 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 sí. Uf. Qué agobio, tío. La voy a guardar ahí toda la partida, tío